Si juegas como tirador, nos entenderás cuando decimos que parece imposible predecir si ganarás o no el carril. Algunas veces tendrás un soporte que no sabe cómo jugar en el carril y a menudo lo atraparán y muere, y otras encontrarás a alguien que se adapta bien a ti y arrasarán el carril. Ninguno de estos resultados parece consistente, por lo que todo parece depender de la suerte. Algo que hace que el éxito en el carril se sienta tan variable para los jugadores en platino e inferior es la simple falta de conocimiento sobre los enfrentamientos. Sin duda, el conocimiento de los enfrentamientos es algo crucial para todos los roles. Por ejemplo, como Orianna contra Zed, ella debe planear lo que debe hacer para ganarle a Zed y encargarse del junglero enemigo. Pero en el carril inferior hay cuatro campeones en lugar de dos. Y con el junglero enemigo, todo se puede volver confuso muy rápido. Hay muchos más factores que considerar. Por ejemplo, si juegas un enfrentamiento de Jin y Alistar contra Caitlyn y Morgana, debes pensar en los objetivos de Alistar y cómo ayudarlo, además de armar un plan para vencer a Caitlyn y Morgana con tu Alistar. En la siguiente partida, tal vez sigas enfrentándote a Caitlyn y Morgana, pero ahora con una karma. Entonces, ¿qué haces? No te preocupes, de hecho, no debes memorizar cada combo del carril inferior para dominar los enfrentamientos en League of Legends. En lugar de eso, analizamos cómo los mejores jugadores generalizan diferentes enfrentamientos y usan esa información para formular un plan de juego para ganar. ¡Empecemos! Lo primero que debes considerar es qué tipo de soporte está en cada lado. Los campeones de soporte cuentan con una amplia gama de herramientas, por lo que tienen la mayor influencia sobre qué equipo ganará el carril, pues sus habilidades tienen más peso que las de los tiradores. Si comparas las habilidades de Kog'Maw con las de Pyke o las de Jinx con las de Belkos, bueno, ¿entiendes la idea? Entonces, debemos analizar los tipos de soporte, ya que esto siempre representa un factor decisivo con respecto a cómo se debería jugar en cada enfrentamiento. La manera más fácil de analizar soportes es en dos categorías. La primera son los soportes ofensivos cuerpo a cuerpo, y la segunda los soportes de habilidades a distancia. Los dos arquetipos cuentan con fortalezas y debilidades diferentes, y depende de ti aprovechar los puntos positivos mientras minimizas los negativos lo más posible. Cada tipo tiene un conjunto diferente de pautas respecto a su forma de juego, así que comencemos en la forma de jugar con un soporte a distancia. Para tener éxito con los soportes a distancia, deberás aprender tres técnicas esenciales. Comenzando por la primera. Lo que querrás con los soportes a distancia es tener una ventaja de oleadas constante y empujar para ayudarlos. La mayoría de los soportes a distancia tienen tiros de habilidad. Al tener más súbditos que tu oponente, estás haciendo que sea menos probable que puedan esconderse detrás de algo para esquivar los hechizos de tu soporte. Los campeones a distancia también tienden a ser frágiles. Sin duda, sabes que mueren con mucha facilidad, por lo que tener más súbditos que tu oponente puede impedir que se acerquen y maten a tu compañero de carril. Veamos algunos ejemplos de lo que mencionamos. Miss Fortune y Erreal llegan al carril al mismo tiempo. Se realiza un intercambio de inmediato, lo que está bien para ambos. Pero poco después Miss Fortune deja de realizar autoataques contra la oleada, mientras que Erreal sigue autoatacando. Esta es una indicación evidente de que Erreal quiere controlar la oleada para llegar al nivel 2. Miss Fortune debía darse cuenta de inmediato de lo que pasaba. Debes controlar la oleada con un soporte a distancia contra uno cuerpo a cuerpo. Podía haber realizado muchos más autoataques para asegurarse de que ella y Bran mantuviera en el control de la oleada. Revisemos las consecuencias de sus actos. Cuando ambos llegan a nivel 2 casi al mismo tiempo, Bran tiene que correr muy lejos y eso lo inhabilita. Claro que lo hace, es un Bran con poca protección de súbditos contra Thresh. Al desperdiciar tanto tiempo yendo y viniendo, Miss Fortune no pudo controlar el empuje lo suficiente. Al no hacerlo, obtuvo un soporte ineficaz del que se quejará al final de la partida. Antes de continuar, veamos un ejemplo rápido de lo fácil que puede ser una fase de carriles cuando en verdad ayudas a tu soporte. Al inicio de esta fase de carriles, Erreal asegura obtener una ventaja fuerte de súbditos, ya que Karma y él son campeones de tiros de habilidad. Lo que resulta en una implacable ráfaga de tiros de habilidad volando hacia Kai'Sa y Soraka durante toda la fase de carriles. Lo que hace sus vidas completamente miserables. Con tan pocos súbditos para protegerse, Kai'Sa y Soraka tuvieron que resistir mucho daño. Al final resultaron debilitadas y eliminadas gracias a una gran ofensiva de Karma. Así se puede ver tu soporte si lo ayudas a tener éxito. Es posible que te preocupes inmediatamente al escuchar esto. Bueno, por supuesto que es más fácil ganar al empujar oleadas. Pero el problema es que si empujas de forma constante, el junglero enemigo te emboscará, ¿cierto? No necesariamente. Lo único que debes aprender es cuándo colocar centinelas profundos para mantenerte a salvo. Recuerda que el control abrumador de súbditos implica la libertad de abandonar el carril básicamente cuando quieras. Casi no hay nada que tus oponentes puedan hacer para detenerte. Tal vez pienses de inmediato, bueno, ese es el trabajo de mi soporte, si me voy a colocar centinelas profundos perderé súbditos. Sí, es muy probable. Pero recuerda que el punto de esta guía es eliminar lo aleatorio del éxito de tu fase de carriles, sin importar el nivel de habilidad de tu soporte. ¿Crees que si White Lotus jugara como Smurf en el elo bajo, dependería de su soporte para colocar centinelas? No, lo habría hecho él mismo. Como podemos ver, a pesar de que Ezreal tiene el control total del carril por mucho tiempo, nunca considera colocar un centinela. Cuando su karma soporte por fin se da cuenta de lo que debería ser, ya es demasiado tarde, pues Rumble estaba emboscando en ese momento. Ezreal pasó de dominar el carril por completo a entregar dos asesinatos, solo porque no quiso compensar el error de karma. Recuerda que los centinelas poco profundos no serán de ayuda. Como vimos en uno de nuestros ejemplos anteriores, no te dan el tiempo suficiente para escapar de la emboscada. Tienes el control de la oleada. Si sospechas que el junglero enemigo irá al carril inferior pronto, ve por visión profunda. Con un soporte a distancia, vas a jugar cerca de la torre de tu oponente mucho más tiempo, por lo que deberás tener mucho cuidado para que puedas escapar de las emboscadas. El tercer y último punto con un soporte a distancia es abusar del posicionamiento paralelo para ganar intercambios y enfrentamientos. Su nombre lo explica bastante bien. El mejor posicionamiento al realizar intercambios solo es estar junto a tu soporte, para que ambos puedan atacar al mismo objetivo. Pero sabemos lo que estás pensando. Es más fácil decirlo que hacerlo. Tu soporte siempre está 4 metros atrás, por lo que esto sería imposible de lograr. No vamos a discutir que es desesperante jugar con algunos soportes, pero siempre hay algo que puedes hacer al respecto. Para empezar, puedes tratar de enviarles alertas para acercarse. Sí, esto no siempre funciona, pero pedirles que se queden a tu lado funcionará en muchos casos. La otra opción es aceptar que a tu soporte le da miedo ensuciarse las manos y suele igualar tu propio posicionamiento con el suyo. ¿Quizá esto reduzca tu presión en el carril? Absolutamente, pero considera factores como este. El tirador contrario no está pensando en el posicionamiento paralelo para nada. Si siempre estás en paralelo con tu soporte y tu enemigo no, entonces es más seguro que superes a tus oponentes con mayor frecuencia al atacar cuando no estén en posición paralela. Veamos lo potente que es el intercambio en paralelo en un ejemplo de una partida real. Este enfrentamiento es entre Aphelios con Nami contra Varus y Karma. Las cosas habían estado bastante aburridas en toda la fase de carriles, hasta que Aphelios se hartó y se acercó para forzar un intercambio. Pausaremos justo en este momento. Según lo que sabes del posicionamiento paralelo, ¿quién crees que ganará en este intercambio? Lo que debes notar al instante es que técnicamente ambos lados están aplicando el concepto. Varus y Karma están en paralelo con respecto al posicionamiento de Aphelios. Mientras tanto, Aphelios y Nami están en paralelo con respecto a Varus. Aunque la gran pista en cuanto a quién gana es ver a quién está apuntando Varus con su flecha. Es evidente que apunta a la Nami enemiga, lo que normalmente está bien. Es una soporte muy frágil y ya tiene poca vida. El problema es que Karma estaba posicionada para atacar a Aphelios, no a Nami. Por supuesto, este intercambio va con facilidad para el lado rojo. Aphelios quedó completamente intacto y dispara con impunidad, mientras que Varus tiene que huir por su vida de inmediato. No estamos diciendo que Varus hubiera ganado este intercambio, pero no hubiera sido tan unilateral si hubiera considerado a quién podía amenazar Karma en realidad y atacar a un solo enemigo. Muy bien, pasemos a los soportes ofensivos cuerpo a cuerpo. Hay dos técnicas clave que debes dominar para aumentar considerablemente las posibilidades de ganar el enfrentamiento. El primero es mantener la vida. El segundo es controlar la oleada. Estas técnicas son necesarias al jugar con un soporte cuerpo a cuerpo en cualquier enfrentamiento, sin importar si el enemigo tiene un soporte a distancia o cuerpo a cuerpo. Entonces, empecemos con mantener la vida. La idea aquí es que te importe tu barra de vida más de lo que te importaría normalmente cuando juegas con un soporte ofensivo. Los soportes ofensivos tienen unas bajo la manga, la ofensiva. Su recurso principal para iniciar no solo es su propia barra de vida, sino también la tuya. Si tu soporte o tú se quedan con muy poca vida, un enfrentamiento ya no es una opción y tu soporte se volverá ineficaz con rapidez. Esto es lo más importante para recordar durante los primeros tres niveles. Como mencionamos, las habilidades de los soportes son las que nos hacen poderosos. Así que es crucial llegar a los niveles 2 y 3 con mucha vida. Y como muchos soportes cuerpo a cuerpo son estrictamente cuerpo a cuerpo, deben estar prácticamente inactivos hasta subir de nivel, lo que te deja en un 1 contra 2 mientras eso sucede. Además, recuerda que la mayoría de estos soportes se pueden usar en el nivel 2, ya que pueden ir por el asesinato. Pensemos en los combos EQ de Leona, QE de Blitz y QE de Thresh. Pero el nivel 3 es idóneo, ya que pueden lanzar sus habilidades con mayor facilidad. Como Leona al ser más resistente con su W, Blitz se puede reposicionar con su W y Thresh utilizar su linterna con la W para su tirador. En este ejemplo vemos a Alistar y Kaisa contra Miss Fortune y Thresh. Si bien los dos soportes aquí son soportes ofensivos cuerpo a cuerpo, si pensamos en lo ineficaz que es Alistar en el nivel 1 respecto a Thresh, es el trabajo de Kaisa y Alistar permanecer con mucha vida hasta el nivel 2. Veamos qué pasa. Ahora que lo estamos analizando, es muy evidente lo que debería haber hecho Kaisa y su soporte. Kaisa debería haber avanzado, asestar últimos golpes, retroceder y esperar a que la oleada se acercara a ella. Los ataques a distancia, la E y la pasiva de la E de Thresh superaron por mucho la pulverización de Alistar aquí. En el próximo ejemplo vemos a Leona y Samira contra Senna y Yumi. Desde el inicio vemos a Leona perder la mitad de su vida por un solo uso de escudo reliquia y esta tendencia continúa tanto con Leona como Samira al no respetar que deben permanecer con bastante vida hasta que Leona pueda alcanzar el nivel 2 e idealmente el 3 para pelear. Si bien esto fue en gran parte culpa de Leona hasta ahora, los tiradores son igual de culpables por perder tanta vida antes de que sus soportes suban de nivel por intercambios aleatorios como este. Recuerda que al estar en el nivel 1 con un soporte ofensivo, por lo general debes imaginarte como si estuvieras en un enfrentamiento 1 contra 2. Si tu soporte se desconectara de la partida, no te acercarías ni realizarías autoataques porque es un enfrentamiento 1 contra 2. Tu Leona aún no es una campeona y así debes de pensar en relación con estos enfrentamientos para permanecer con vida hasta que tu soporte suba de nivel. Y si necesitaras más razones, veamos rápidamente el resultado final cuando no te disciplinas para permanecer con vida. En esta partida, que sorprendentemente es de lo nivel maestro, vemos a Jin y Alistar contra Caitlyn y Morgana. Jin era muy agresivo y realizaba intercambios contra Caitlyn y Morgana de forma activa, por lo que perdía toda su barra de vida al nivel 1 y volvió a Alistar completamente ineficaz. Alistar no tenía nada más que moverse de derecha a izquierda y recibir daño para que su Jin pudiera acumular oro, pero al final el equipo enemigo los mata bajo torre. Podemos decir que Jin perdió la partida en el nivel 1. Entonces, ¿qué deberías hacer para llegar a salvo a los niveles 2 y 3? Bueno, primero debes dejar que la oleada se acerque a ti para poder acumular oro cerca de tu torre con seguridad. Además, deberás dejar pasar súbditos con los que recibirás mucho daño al ir por ellos. Esto suele ser trabajo de los lanzadores, ya que están más lejos. Y por último, debes saber que es aceptable recibir un poco de daño para lograr objetivos. Por ejemplo, si estás intercambiando autoataques solo con su tirador, por lo general está bien si no tienen un soporte de curación. Solo querrás evitar que uno de ustedes se quede con menos del 70% de vida. Si tu soporte y tú tienen alrededor de un 80% de vida en el nivel 3, eso es más que suficiente para ganar la mayoría de los enfrentamientos. Lo que sigue es aprender cómo permitir que tu soporte ofensivo encuentre tantos enfrentamientos como sea posible. Hay dos cosas sencillas que deberás hacer con tu oleada para que sea mucho más fácil que funcione el soporte ofensivo. Primero, intenta mantener la oleada más cerca de tu lado del carril. Como dijimos, los soportes ofensivos tienden a ser cuerpo a cuerpo. No es posible que busquen un enfrentamiento si tus oponentes siempre están cerca de su torre. Dale suficiente espacio para trabajar y te sorprenderá lo mucho que tu soporte te ayudará a realizar asesinatos de forma consistente. Segundo, permitir que la oleada esté de tu lado del carril suele significar que tus oponentes serán los que empujen y controlen la oleada. Por lo general, esto significa que tendrás una desventaja enorme de súbditos. En los primeros niveles, no debes recibir el daño de muchos súbditos durante un enfrentamiento, por lo que solo debes esperar a que la oleada se disperse. Puedes hacerlo por tu cuenta de forma activa con autoataques. O por lo general puedes esperar a que se acerque y choque con tu torre. De esa manera, igualarás las oleadas de forma natural y un enfrentamiento será mucho más fácil. ¡Perfecto! Veamos la diferencia entre los resultados de un tirador que juega en torno a su soporte ofensivo con su control de oleadas y uno que no. Nuestro primer ejemplo aquí representa a Jinx jugando con Alistar. No es el mejor dúo, pero un buen jugador puede hacer que funcionen en hilo bajo. Observa cómo Jinx aborda estas primeras oleadas. En un inicio, ataca las primeras dos oleadas para que ella y Alistar puedan llegar al nivel 2. Sus oponentes retroceden sabiamente, por lo que nada resulta de eso. Eso estuvo bien, pero aquí es donde comete un gran error. Mira cuánto tiempo deja que la oleada se quede cerca de la torre de Jin y Thresh. No hay duda de que esta es una de las peores maneras que Jinx puede jugar esta fase de carriles. Observa a Alistar, imagina que Zuckerman. Tiene todos los haces del mundo bajo la manga. Incluso con un soporte extremadamente talentoso, no hay nada que hacer. Mientras tanto, el Thresh enemigo tiene todo el tiempo del mundo para iniciar. Jinx tiene la oleada perfectamente colocada bajo su torre, así que Thresh puede fallar gancho tras gancho hasta que inevitablemente impacte a Jinx una vez y logre un asesinato. De nuevo, esta es una comparación con un tirador que en verdad entiende lo que hay que hacer con una oleada para beneficiar a su soporte. Casi como el ejemplo anterior, Kalista y Rakan combaten la oleada en el nivel 1 para que sea posible realizar un enfrentamiento en el nivel 2. Intercambian algunos destellos, pero nada más. Esta es la diferencia de la partida de Jinx. Kalista empieza a empujar la oleada de inmediato para llevarla a la torre. Al estrellar la oleada, asegura que empuje de vuelta a su lado del carril, lo que le da a Rakan más oportunidades de un enfrentamiento más adelante. Nos adelantaremos un poco en el carril conforme el proceso avanza y podemos ver que la oleada está del lado del carril de Kalista. Ahora es mucho más fácil para Rakan tratar de lanzar al dúo enemigo por el aire. Al final encuentra un buen enfrentamiento cuando Tristana se equivoca y logra un asesinato. Muy bien, ahora ya aprendiste a analizar mejor los arquetipos de carril para formular un plan de juego para ganar. Cuéntanos cómo mejora esto tu experiencia en el carril en tus próximas partidas y como siempre, gracias por acompañarnos.